¿También ustedes quieren irse? Salve María, nuestro Señor el día de hoy pregunta a los discípulos si ellos también quieren irse. O sea, si ellos quieren también abandonar a nuestro Señor. Nuestro Señor en su capítulo sexto de San Juan hizo un recorrido de revelaciones al respecto de la Eucaristía. Era tan inimaginable la sublimidad del sacramento de la Eucaristía que aquellos judíos no quisieron entender. Y en un momento San Juan dice que muchos discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Queridos hermanos, aquí hay algo mucho más profundo. Es precisamente no aceptar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ya en esta época había perdido la noción de la bondad. En esta época ya las personas eran muy interesadas y nunca hacían nada por un verdadero desinterés. Y nuestro Señor, que no solo es desinteresado, sino que lo que más le interesa es que nos salvemos y participemos de la bondad de Él, es rechazado en el momento de revelar el sacramento más sublime, el sacramento más perfecto, la promesa más inimaginable de que Él permanecería con nosotros y que Él propio nos alimentaría. Queridos hermanos, ¿qué había detrás del rechazo a esa bondad? Queridos hermanos, que nunca, absolutamente nunca, nos apeguemos a un pasado o a un criterio pasado, porque ese criterio nunca va a estar por encima del criterio del propio Dios. Para ser fieles aquí, tenemos que ver de frente cuánto nuestro Señor nos ama, cuánto nuestro Señor nos amó. Y vamos a pedir a María Santísima que ella nos conceda la gracia de sentir el amor que ella y nuestro Señor tienen por cada uno de nosotros. Y así, cuando escuchemos alguna revelación como esta, pensar que nosotros somos objetos de un amor y que por ese amor vamos a obedecer y a abrir nuestra fe, nuestro corazón, nuestra alma a las enseñanzas de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.